Paulina Rubio, Rocio Jurado y la conversación que nunca existió. La artista mexicana que presenta álbum provocó una situación absurda durante una visita a Tres Media al decir que acababa de hablar con la de Chipiona, con quien colaboró. Se producen extrañas confusiones que se resuelven de manera feliz o no, depende de la óptica de cada uno y de las circunstancias. El encuentro de Paulina Rubio con Sonsol Lezónega en el programa de A3 Media que presenta esta última reunió todos los ingredientes de una escena propia de una serie de enredos, nervios, tensión, sorpresa. Con la intención de presentar su nuevo álbum, No Tengo la Culpa, un título que casi parecía premonitorio, la mexicana que genera controversias allá donde va, llegó tarde al plató para desesperación de su presentadora que temió por un instante que le hubiera dado plantón. Procedente del festival Pride de Más Palomas, Paulina Rubio se presentó media hora más tarde de lo previsto echándole la culpa al tráfico y sin pronunciar ni una sola palabra de por qué no se desprendió de sus gafas de sol.